Música Ok, es muy importante tomar en cuenta que el corte de ventana se puede hacer entre las alturas de 6 pies sobre el sustrato y hasta 10 pies Ahí es que está la ventana Esta planta que está aquí, que se llama Indigo Berry, no es un mangrove, ok? Está bloqueando la vista, aquí está la línea de 6 pies de altura Sin embargo, yo puedo agarrar esta planta y cortarla por debajo de los 6 pies porque no es un manglar Esta planta que está aquí es un coin vine Se encuentra mucho entre los manglares, pero no tiene ninguna restricción con respecto a cortarla Entonces se puede cortar más o menos como uno quiera Fíjense ustedes que aquí la línea de 6 pies está acá Pero yo la puedo cortar por debajo porque repito, esta planta no tiene ninguna restricción Entonces voy a cortar todo lo que pueda porque mientras más corte, más va a aumentar la visibilidad Es importante sacar todo el escombro vegetal de la zona porque eso legalmente no se puede dejar Se tiene que sacar y además si se deja pues impide la vista, no? Aquí tenemos un gumbo limbo, no es un manglar Y yo quiero eliminar esta rama que está localizada por debajo de los 6 pies No hay ningún problema Cortar un poquitico por debajo Para que cuando ella caiga no se pele Hacemos este corte por debajo Para que no se pele por debajo Y después hacemos el corte superior con esta sierra de mano Y como ven, ahí se cayó, está suelta Y de último se hace un corte un poquitico más al ras Pero nunca cortando la bota Para que ella pueda cicatrizar la herida de este gumbo limbo que queremos que viva Esta es la hiedra venenosa o Poison Ivy Puede causar mucho malestar Porque uno va a tener que rascarse mucho para quitarse ese picor Es una planta que hay que eliminar mecánicamente Ya que no se puede aplicar ningún tipo de pesticidas Cuando uno está en un manglar Aquí tenemos una planta de icaco Es una nativa Es una planta buena Pero si queremos desbloquear la vista Es una planta que también se puede cortar sin ningún problema No se tiene que medir ni nada Porque no es un manglar Los árboles botón verde O botón wood en inglés Que a menudo se encuentran mezclados Entre los manglares por encima De la línea de marea alta No están regulados para su poda o alteración en el estado de Florida Estamos aquí frente a una planta invasiva exótica Que es muy común en Florida Que es el Brazilian Pepper Como no es un mangrove Y también es invasiva exótica La podemos cortar de cualquier forma Desde abajo Mientras más la cortemos mejor Porque esta es una plaga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video